En el mes de julio en el Parque Museo Ñico López de Bayamo siempre se multiplican las banderas. Es sitio necesario para las conmemoraciones. En esta ocasión, escenario del acto municipal de la ciudad monumento con motivo del 69 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. A este sitio, otrora cuartel, llegaron jóvenes como Ñico López a reivindicar las doctrinas del maestro José Martí. Hoy son los pioneros, la nueva generación, trabajadores y directivos que vienen a reafirmar seguir siendo fieles a la generación del centenario. Los bayameses estamos convocados a no olvidar ni traicionar nuestra historia, a no cesar ni flaquear en la defensa de la justicia, la equidad, la independencia y la soberanía. Es una realidad común en todo el país que la batalla por el desarrollo es una intensa y fatigosa carrera de obstáculos de todo tipo. El primero y determinante, el bloqueo norteamericano. Con esas restricciones y la persecución financiera contra Cuba, las causas principales de desabastecimiento de alimentos y combustibles. Es por eso que no nos podemos dejar engañar. Que tenemos que dar dura batalla para salir adelante en medio de las limitaciones, de las dificultades y crecernos como lo hizo el pequeño David Antegolía. La proximidad del aniversario del Día de la Rebeldía Nacional fue oportunidad para distinguir a Bayamo como municipio destacado en la emulación del 26 de julio. La celebración también permitió reconocer a organismos destacados que hacen todos los días por el pueblo, entre los que figuran educación, salud, índer, etexa, asimismo, a personalidades e instituciones de la cultura. Otra vez, en la tierra del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, los vallameses apuestan por la unidad, el decoro y la dignidad, como proclamaba el manifiesto del Moncada. Teresa Armesto, en directo.